¡Cállame, imbécil! ¡Fía! ¡Atrás! ¡Pasita sea! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ey, ey, ey! ¡Oigan! ¡Ya, cálmense! ¡Ey! ¡Cállense! ¡No hay que que te largaras! ¡Destruye el partido! ¡Déjalo! ¡No! ¡No, cielo! ¡Operación rescate! ¡Ey! ¡Camioneta! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Déjenme! ¡Esto tiene esa camioneta! ¡Vamos a la camioneta! ¡Basta! ¡Les digan que se fueran! ¡Tú y yo! ¡Sí! ¡Ahí tienes! ¡Ya, ya basta! ¡Olvídalo! ¡Ya, déjala! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Es suficiente! ¡Retrocede! 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 ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Esta pasando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, está pasando! Gracias por ver el video.